Queridos hermanos, vamos a empezar con nuestra lección de Daniel. No se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org y si les gusta, compartan a otras personas que necesitan saber de la Palabra de Dios. El título para hoy día es, Del Misterio a la Revelación. Y vamos a inclinar el rostro, hermanos, para orar. Querido Dios que estás en los cielos, te agradecemos por que aquí reunidos podamos estudiar tu santa Palabra. Gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad de estar en comunión contigo y esperamos que tu Espíritu Santo nos ayude en el estudio. Bendice, Señor, a todas las familias que representamos, especialmente cuida a nuestros hijos, a todos nuestros hijos. En nombre de Jesús. Amén. Del Misterio a la Revelación. El versículo de memoria está en Daniel 2.20. Miren lo que dice. Y Daniel habló y dijo, Sean bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Suyos de él son el poder y la sabiduría. Y vamos a ver por qué en esta lección. Vamos a empezar con Daniel 2.1. Miren lo que dice. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Interesante. Tuvo sueño y se olvidó. ¿Por qué será que se olvidó? ¿Por qué será que él se olvidó de su sueño? Vamos a ver luego por qué estas cosas ocurren. Pero Daniel 2.2, miren lo que dice. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. ¿Llamó a quiénes? A los expertos. Llamó a las personas que saben de estos asuntos. Tuve un sueño, me perturbé y se me fue el sueño, pero no me preocupo. Tengo expertos que me van a ayudar a resolver este problema. El versículo 4. Miren lo que dice. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Fácil. Dinos el sueño y listo. Un problema. ¿Qué problema? Daniel 2.5 Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. ¿Qué problema más serio? Olvidé el sueño y ustedes tienen que decirme el sueño. Y eso es lo que dice. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. ¿Qué problema más serio para estas personas, para los expertos? No había sueño. Se había olvidado. ¿Y qué es lo que dijeron los expertos? ¿Qué dijeron los expertos? ¿Qué? Algo especial que dijeron los expertos. Miren lo que dice Daniel 2.11 Porque el asunto que el rey demanda es difícil. Ya, es difícil. Porque, ¿cómo voy a saber que tú has soñado algo? Y te olvidaste. ¿Cómo voy a saber? Eso no está aquí para explicarlo. Es difícil, difícil, difícil. Y no hay quien lo pueda declarar al rey. Salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Ellos reconocieron, no se puede. No, hay algo allá que puede explicar. Hay algo allá que puede explicar la situación. Entonces, sucedió algo increíble. Daniel 2.12-13 Por esto, el rey con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y sus compañeros para matarlos. Después de varias idas y venidas, finalmente el rey dijo, no merecen la muerte. Ustedes merecen la muerte. Porque no pueden hacer un asunto que para mí es sencillo. Pero para ustedes es difícil. Solamente que se me olvidó. Y si me hacen recordar, ya sé. Fácil, fácil, fácil. Entonces viene el decreto de muerte y ahí están Daniel y sus compañeros dentro de esos que tienen que morir. Luego, ¿qué sucede? Daniel 2.14 Entonces Daniel habló, ¿cómo? Sabia y prudentemente a Arrioc, el capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. ¿Cómo habló Daniel? Sabia y prudentemente. Es que él era, ¿cuántas veces más sabio que todos? Diez veces más sabio que todos. Entonces él sabía, él conocía algo, algo especial acerca de este problema. Vamos a ver algunas cosas importantes. Daniel 2.16 Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo. Y que él mostraría la interpretación al rey. Dame tiempo y yo te de interpretar. ¿Cuál era el problema aquí de ese dame tiempo? Que él le había acusado a los otros de que estaban pidiendo tiempo. Entonces ahora a Daniel sí le da tiempo. Qué interesante. Ajá. Qué interesante. Dame tiempo. Y como dice mi hermana, recuerdan Daniel 2.9 Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí entre tanto que pasa que cosa. El tiempo. Están ganando el tiempo para hacer alguna mentira especial, alguna cosa especial. Pero cuando Daniel entra y le pide tiempo es diferente. ¿Por qué será diferente? Hermano y en esto, bueno, yo aprendo que de veras que cuantas veces como hijos de Dios tenemos consideraciones especiales. Ahí se ve claramente la elección como hijos de Dios, que Dios nos muestra su compasión, su misericordia al tener consideraciones especiales en esta vida, ¿verdad? Porque nosotros nos asemejamos, nos tenemos que asemejar mucho a la vida de Daniel para poder actuar en estos tiempos. Amén, amén. Y eso de las consideraciones especiales es importante porque en todo esto, ¿quién está guiando? Dios. Dios está guiando. Es increíble como Dios preparó, ¿no? Como tejió absolutamente todo para que encajara exactamente como Dios quería que sucediera todo. Así es, entonces Dios mueve todo lo que hacemos y no puede ser de otra manera. Miren lo que dice Hechos 17, 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Lo importante es aquí, ¿qué cosa? En Él vivimos y nos movemos. Él está al mando de nosotros. Y miren cómo estos acontecimientos van encajando poco a poco. Van encajando poco a poco. Entonces Dios nos guía continuamente. Él está guiando la vida del ser humano. Él está guiando todos los acontecimientos. En la lección había una palabra que yo tuve que buscar en el diccionario porque no estaba muy familiarizado con eso. Es decir, la imanencia de Dios. Y es que todas las cosas proceden de Dios y por lo tanto nada existe fuera de Él. Eso aprendí esta semana. Amén. Todo está guiado por Dios. Nada está fuera de la guía de Dios. Qué interesante. Ahora miren lo que pasa en Daniel 2, 17 al 18. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y a Sarías, sus compañeros. ¿Para qué? Para orar. Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. ¿Qué es lo primero que hizo? Orar. Orar. Y a través de todos los estudios que tenemos los hombres de Dios ante los problemas, ¿qué es lo primero que hacen? Ora. Se ora a Dios. Es lo primero que se hizo. Y Daniel 2, 19. Miren la respuesta inmediata. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a quien? Al Dios del cielo. ¿Le respondió o no le respondió? Le respondió de una vez. Le respondió inmediatamente. Fue revelado. Es que Dios estaba manejando los hilos de los acontecimientos. Y Daniel 2, 23 nos dice lo siguiente. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. ¿Qué interesante? Él ora, Dios le responde y ahora ¿qué hace? Agradece. Te agradezco Dios por tú, por todo lo que has hecho por mí. Y esa secuencia es interesante. El agradecimiento, la oración de agradecimiento. ¿Cuántas veces nos falta agradecer a Dios por tantas cosas que Él nos da, que Él hace por nosotros? Tantas veces. Esto nos recuerda la historia de los diez leprosos. ¿Se acuerdan de la historia de los diez leprosos? ¿Qué pasó con la historia de los diez leprosos? Fueron sanados, fueron limpiados, fueron curados, se fueron y ¿qué pasó? Solo uno regresó. Solo uno regresó. ¿Y quién era ese uno? Lucas 17, 18. La pregunta es, cuando sentimos que Dios nos bendice y estamos agradecidos, hacemos esto, hacemos esta secuencia, entro en comunión con Él, veo sus bendiciones y siempre le agradezco, hacemos esa secuencia. Ojalá que Dios nos ayude a continuamente estar agradecidos a nuestro Dios. Entonces, oh, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del Rey. Tú lo has hecho solamente, Dios, y nada más que Dios. Hay que orar para pedir y agradecer. Y Daniel 2, 27, 28 dice, Daniel respondió delante del Rey diciendo, El misterio que el Rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo pueden revelar al Rey. Nadie puede. Ellos mismos dijeron, ¿qué cosa? Es imposible. Es imposible. Pero, ¿quién puede? Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al Rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. ¿A quién? ¿Quién es el que revela? Dios. Dios le ha dado. Él podría decir, mira, ya sé. Aquí estoy, ya sé. Este es el sueño. No, 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 no. Pero nadie puede, ni yo. Ni yo. Solamente, ¿quién puede? Dios. Solamente, ¿quién puede? Dios. Y nada más que Dios. Y Daniel 2, 29 al 30 dice, Estando tú, oh Rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Estabas pensando en el futuro. Estabas pensando en qué va a pasar con tu vida, qué va a pasar con tu reino, qué va a pasar con todas esas cosas. Estabas pensando en el futuro. Y el que revela los misterios, te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los seres vivientes. Sino porque. Sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de qué. De tu corazón. Entonces, Dios es la solución para todo problema. Dios es la solución para este problema de Nabucodonosor. Para ese problema de los expertos que estaban ahí. Para el problema de Daniel que estaba a punto de morir. Dios siempre es la solución para todo. Entonces, Daniel 2.31 dice, Tú, oh Rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. ¿Y cómo era esa imagen? Lo describe Daniel 2.32 al 33. La cabeza de esta imagen era de qué? De oro fino. Y le mostró la cabeza. Luego, ¿qué? Sus pechos y sus brazos de plata. Sus pechos y su brazo de plata. Su vientre y sus muslos de bronce. Su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas de hierro. Sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Eso has visto. Y luego, ¿qué? Daniel 2.34 Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. No con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Vio toda esta imagen y dice que apareció una piedra que cayó en los pies y desmenuzó la estatua. Daniel 2.36 dice, Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. No podía haber duda de que ese era el sueño. Y Daniel 2.37 al 38 comienza a explicar, Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de qué? De oro. ¿Quién es esa cabeza de oro? Babilonia. Babilonia. Que va desde el 626 a.C. hasta el 539 a.C. Algunos que estudian la Biblia dicen que va desde el 606 hasta el 539. 606 cuando aparece en escena Nabucodonosor, Daniel y el sitio. Pero 626 es el momento que el reinado de Babilonia nace. Que el reinado de Babilonia nace. Por eso vamos a tomar 626 hasta el 539. Luego que, Daniel 2.39. Y después de ti se levantará otro reino inferior a quién? Al tuyo. Es que Babilonia era glorioso. Hasta ahora se conocen los famosos jardines colgantes de Babilonia. Era hermosísimo. Era hermosísimo. Pero después de ellos iban a venir los medos y los persas. Ahora sí del 539 al 331 a.C. Y podemos ir a los libros de historia. Y esas fechas están ahí bien clarificadas. En esos libros de historia. Luego que. Y luego un tercer reino de bronce. El cual dominará sobre toda la tierra. Después de los medos y los persas. ¿Quiénes vinieron a gobernar, a dominar la tierra? Los griegos. Los griegos del año 331 al 168. Entonces así sucesivamente le estaba mostrando la historia del mundo. ¿Cuánto tiempo antes? Mucho tiempo antes. Todavía hay algo más. Daniel 2.40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas. Desmenuzará y quebrantará todo. Y llegamos al cuarto reino. ¿Cuál es el cuarto reino que dominó? Pero dominó de una forma muy horrible. Muy fuerte. Roma. Roma. Roma desde el 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Y como describe la profecía. Era como de hierro y desmenuza y rompe todas las cosas. Cuenta la historia de que en ese momento los romanos hacían estragos cuando conquistaban. Era un imperio que cumplía lo que la profecía dice. Y es interesante que todo lo que dice la profecía se cumple. Y nosotros lo podemos ver y podemos comprobar en la historia. Aquellos que estudian historia de la antigüedad están familiarizados con estas etapas de los imperios de una forma clara y sin duda. Y eso fue predicho antes. Y luego que fue predicho eso antes hay algo más todavía. Daniel 2.41 Después de Roma surgió otro imperio grande. Después de Roma se dividió y hubo un reino dividido y nunca más hubo algo grande. Aunque se hizo intentos. Aún todavía. Porque todavía ellos quisieran un imperio europeo. Pero no lo han podido lograr. Ni con la Unión Europea ni con alianzas entre ellos. No se ha podido. Y tratan, tratan. Como dice mi hermana, la Unión Europea tratando de unirlos. ¿Para qué? Para que sean una entidad poderosa. Pero siempre hay problemas. ¿Cómo? Ahora vemos que hay problemas en la Unión Europea. Miren cómo, cómo. Esto que dice la Biblia se va cumpliendo sin problema. Miren cómo exactamente. 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 Y de acuerdo a lo que iba a ocurrir en la historia humana. Dios había mostrado a quién. A Nabucodonosor. A Nabucodonosor. Y. En la lección decía que Dios le mostró a Nabucodonosor cuán fugaz son las cosas humanas. Porque él pensaba que era lo mejor que existía. Y a lo mejor que iba a durar por la eternidad. Y Dios le mostró a él quiénes lo iban a suceder aún hasta nuestros tiempos ahorita. Aún hasta nuestro tiempo. Porque Daniel 2.44 miren lo que dice. Y en los días de estos reyes. O sea aquí reino dividido. Cuando la fecha exacta no sabemos. No sabemos. Pero dice en los días de estos reyes. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Amén. Todo va a pasar. Todo comienza y tiene su fin. Comienza y tiene su fin. Comienza y tiene su fin. Pero va a venir un momento en que el Dios del cielo va a instaurar un reino que nunca jamás va a ser destruido. Que nunca jamás va a ser destruido. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Pero él permanecerá para siempre. Él permanecerá para siempre. Y Daniel 2.45 continúa. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra. No con mano. La cual desmenuzó el hierro, del bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Qué interesante. ¿Era o no era verdadero? Era verdadero. Y la historia ha demostrado que eso era verdadero. Que eso era verdadero. Entonces, esta piedra simbolizaba, ¿qué cosa? La segunda venida de Cristo. Yo creo que sí, nosotros debemos estar seguros de todo eso. Porque si todo eso se ha cumplido, de seguro que la piedra también va a venir. Todo esto se ha cumplido al pie de la letra. Va a cumplirse también lo que dice la última parte. La segunda venida de Cristo. Interesante entonces. Esta historia nos muestra que Dios está al mando. Que Dios sabe lo que hace. Que Dios está guiando, guiando los acontecimientos de la vida. Y como dice mi hermana, si todo se ha cumplido, tenemos la seguridad también que la venida de Cristo se va a cumplir. Lo interesante de todo eso es que, ¿para cuándo ha escrito Daniel este libro? Para el tiempo del fin. Miren lo que dice Daniel 12, 4. Pero tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo de qué? Del fin. Y lo que viene es interesante. Dice, muchos correrán de aquí para allá. ¿Y qué va a pasar? Y la ciencia se aumentará. Cuando dice, en los días de este rey. La ciencia se aumentará. Si esto hubieran dicho hace 40 años, nosotros todavía estuviéramos pensando, ok. Pero ahora, pero ahora, cuando nosotros vemos y nos despertamos a lo que la ciencia está haciendo, en cada día, cada momento hay algo más, hay algo más que el hombre está creando. Desde hace poco, la ciencia está aumentando a galopadas, rápidamente, rápidamente, rápidamente. Eso nos da una pista. Sobre todo porque en estos 10 últimos años, han ocurrido las cosas, la tecnología así tan rápido, que eso, wow, no ha pasado solo 10 años. Lo importante, verdad, como Dios tuvo ese amor hacia nosotros para podernos revelar todo esto que iba a acontecer. Esa es la gran importancia de este evento. También me gusta pensar de que, a pesar de que vivimos en este mundo con problemas, con rumores de guerra, con caos, podemos tener la seguridad de que Dios está al control. Dios está al control. Y se va a cumplir, y se va a cumplir, porque Él lo ha demostrado. Al pie de la letra, todo lo que ha dicho, se ha cumplido. Y ahora la segunda venida, se va a cumplir. Estamos en el tiempo del fin. Estamos en ese momento en que muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia, ¿qué? Aumentará. La ciencia aumentará. No sabemos cuándo va a venir, pero cada acontecimiento dice que Él está más y más cerca. Y debemos dar gracias porque Él nos ha prometido, voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy, voy a volver. Mis queridos hermanos, esta seguridad tiene que guiar nuestra vida cristiana. Sí, Señor, ven. Ven, ven porque yo quiero estar un día allá en la patria celestial. Que Dios nos bendiga y nos ayude a continuar nuestra vida cristiana.